Te contaron tus amigas que muy triste estás Me maldices mi nombre por tu suerte Y también me platicaron que te han visto llorar Después que me preguntan por qué yo te quedé Quieres que es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue Como ardía, como puedes decir vida mía Que me hace falta el valor Que herida, si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Me contaron tus amigas que muy triste estás Te maldices mi nombre por tu suerte Y también me platicaron que te han visto llorar Después que me preguntan por qué yo te quedé Que creerte es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en soledad Más te empeñas en negarlo diciendo que fue Como ardía, como puedes decir vida mía Que me hace falta el valor Que herida, si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Como puedes decir vida mía Que me hace falta el valor Que herida, si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Más te empeñas en salto Y ahora muero lentamente sin ti Más te empeñas yachas en Venezuela Más te empeñas en Venezuela Y ahora muero lentamente sin ti Más teila, no te empeñas en Venezuela Me dejamos potentially good Que me hace falta el valor Y yo neither once Origas en Trump Te empeñas enourt